A casi 48 horas de que el Ministerio Público depositara ante la Oficina de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la acusación formal en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados en el caso Medusa, nuevos nombres han salido a relucir a los que la Fiscalía acusa de estafar al Estado con más de 6 mil millones de pesos durante el pasado gobierno. Entre los implicados junto a Jean Alain Rodríguez y Compartes figuran unas 31 nuevas personas, entre ellas Lisandro José Macarrulla Martínez, Sara Fernández, Jonathan Medina Reyes, César Nicolás Rizic, Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos y otros 24 co-imputados. En el listado al que CDN tuvo acceso no figura el ex jefe de gabinete del Ministerio Público, Rafael Cano Saco, pese a que en principio había sido señalado como imputado y prófugo de la justicia, éste habría negociado con las autoridades según informes extraoficiales conseguidos por reporteros de este canal. Asimismo, el órgano acusador señala unas 22 empresas en la acusación. Se trata de Mac, constructora que habría sido la responsable de las obras del Plan de Humanización, Constructora Morel Grullón, Constructora Integral SRL, Constructora Carrasco, Inversiones Caribieri y otras 17 personas jurídicas. Solo se espera que en las próximas horas sea designado el juez de instrucción, que conocerá la etapa preliminar de este caso que ha sido catalogado como un hecho sin precedentes en materia de corrupción en el Estado Dominicano. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Neudis Martich, CDN.